No se me pasa en un chileno No se me pasa en un barco No se me pasa en un barco No se me pasa en un barco En un barco de agua Para allá va un freeliner chileno Que no lo tuve en cuenta Y no lo fotografié ni lo filmé Que no, que no Todo raro Cambiando el Facundo, mirá Uy, destruido esta, te digo La se la van, caché Mira, viejo Andan con acoplado de tres ejes todavía Mirá, terrible cuatri lleva ese, eh Allá viene un camión, ¿no? ¿Para qué tener larga vista? Si, me dice Ahora te voy a cruzar adelante Ahora ya está Un camión grande Va, viene como cañita Mirá como viene abriendo... Tierra ¿No? Es caña, eh No va a llenar de tierra, te digo Este es un Volvo chileno Viste que chileno Viste que chileno Que chileno Hoy le hago así, cortito la vacía Ahí viene un mercedito Con una cosechadora Con una cosechadora Sabés que vienen de cortar por ahí Y atrás viene un Renault, escuchalo Ahí le va a meter un cambio Esto no se ve en Europa Mirá, mirá ¡Venora de la samba, puta madre! Vitorcelli, que se lo quiere comer crudo Después recupera el tiempo Muy bueno Vienen dos camiones importantes Un Volvo adelante Un gas que lo trae al autito A la chapa Ya viene Un escaño Y un ideco acá Un escaño está bueno Está abierto Creo que viene otro más Vamos a filmarlo Ya que estamos Ya que apuntamos para allá No sé qué carajo es Porque no lo veo Un FIAS 610 Aguante FIAS 610 Hace un bonito ruido Este bicho Viene cargado de postes Mirá Me hubiese gustado agarrarlo En la lama de Giuliani Subiendo Allá viene otro Un camión Puede ser brasileño Acá viene un Dimex Un chavo viejo Camión 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 De origen mexicano Va tirando re bien Para que sea un 300 Pero los cargos con 300 caballos No suben así Ni de casualidad No sé cómo habrá salido las fotos Se me cruzaron muchos coches Ahí vienen Dos Uno amarillo Un Escaña brasileño Adelante Bonito el amarillo de Aurora Precioso el bicho Los dos Viene girando el Mercedes Che Mirá Acá mete otro cambio Mirá 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 Mira Mete otro cambio Hace falta otro Ahí mete otro Hermoso Ahí viene otro Capaz que sea brasileño Han pasado brasileño Infernal Este es de Benini Mirá Polvito Precioso el bicho Va despacio Viste Otros A ver cómo lo largan ahí Muy bonito Ahí vienen dos camiones Pueden ser chilenos Los de Transvia Siempre pasan Siempre lo filmo Dos andan Grá Frigorífico Finalmente andan de a dos Tres Ahí viene un camión Re lindo Por fin Agarré uno de Polar Que me estaba quejando Que no lo podía agarrar Mirá Ahí tengo uno De Pechito Le va a meter un cambio Se le va a quedar corto Ese Y le metió otro Ahí viene un Volkswagen Adelante La mestaña Abrazo Y la verdad Se le pegó Y el otro Que me vean atrás Me viene un Mercedes Con caños Ya va desfalleciendo El chabón Mirá Va moribundo Mercedito Ah Más liviano Vos chabón A ver Mercedito 16-25 Va fusilado Más IVA 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 Gracias. Gracias. Gracias.